Y estamos en tiempo de variedad con Víctor Villafaña y sus artistas Tintavos, Rico Topal, Piporo, Lucha Villa, Lagrimita, Juan Gabriel, Cornelio Reina, Cortónio Villar, Paquita del Barrio, Alegrora, Cepillín, La Oriana Venezuela Y muchos, muchos más, un show cien por ciento familiar, como nunca lo has visto en televisión, mejor velo en tu pie, mejor velo en tu pie, mejor velo en tu pie Entre luces, música y buen humor, aparece en el escenario de las estrellas, el cantante Villafaña Ahora ustedes van a ver, que en el lago todos echamos, una que otra imitación, y para los días que voy cantando Ya está, ya está todo iluminado, ya todo está caliente 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 El recuerdo con Víctor Villafaña, de la Guardia 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 ¡Adiós! 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 Venga, venga, venga Ay, papapita Papapita mía, ¿dónde estás? La siguiente canción se la voy a dedicar a mi nueva señora ¿A tu nueva señora? Ajá, pues luego ¿No supiste que mi otra señora tomaba mucho? No, no lo supí Uy, era borrachísima Si para podérselo desplazar a la juez la tuve que retratar afuera de la cantina, tomando con dos salimotes Descuidaba la retratación, fíjate nomás Es más, aquí está la foto, mira Entérate, marceliano La ingratitud de las mujeres uno amándolas con el corazón y aquellas ingratas Oye, tita pero en esta fotografía no aparece tu señora ¿Cómo no? Ella está en este otro lado Ah, caray De veras ya se volvió a meter a la cantina a seguir chumpando No, no tenía que refriar Ja, 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 ja Vamos, listas Ahí está la vida ¡Ay, ya, ja, ja! ¡Ay, ya, ja! ¡Ay, ya, ja! ¡Ay, ya, ja! ¡Ay, ya, ja, ja! ¡Ay, ya, ja! Resumir a mis amigos de suerte Que no enamor, ninguna pena me adquirí Que patrobares de tus besos me olvide Hasta unos tragos de tequila Estoy esperando a mi camión en la terminal del A.L.E.O Estoy esperando a mi camión en la terminal del A.L.E.O No me consola ni la moda, ni la pasta o tiene el amor ¡Buenos caballos! ¡Que Jalio de tu caballo! ¡Como el entendido, ya señas y la rada! ¡Buenos caballos! ¡Que caballos! ¡Como el entendido, ya señas y la rada! Que chula lo demás, compadre. No, a usted no, compadre. El caballo, patrano, crucer en la frente, patanera, pelurilloso, pero como del caballo. Vamos, vamos. Me caí de luz de la pared como a veinte mil metros de altitud. Por poquito que pierdo la vida. Esa fue mi peor aventura. Por la suerte que llevo entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Por poquito y por poquito plaza, y el abierto mirando por la playa, su boca y me tiene que jugar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Baila como Juana la cubana 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 Señoras y señores Señoras y señores Y con ustedes Uno de los DJs más reconocidos en la república Fue el momento de vivir la experiencia más grande Damas y caballeros La Academia Centroamericana de DJs presenta El vivo DJ Martín Céspedes Martín Céspedes Martín Céspedes Martín Céspedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!